hola amigos les habla su colega juan colins bueno y acá con un nuevo vídeo nos ha tocado realizar un trabajo de desmontaje de paredes de drywall y nos hemos dado con la sorpresa de encontrar un riel de 65 milímetros completamente oxidado bueno inservible entonces lo que vamos a analizar ahora qué es lo que ha pasado de hecho hay un mal proceso de instalación para que puedan ver cómo debería de haberse realizado este tipo de trabajo bueno para la explicación nos apoyamos con este maravilloso programa que se llama sketch up donde podemos simular cómo ha sido el proceso constructivo de este trabajo lo primero que ha pasado es que en lo que han venido a instalar ha encontrado el piso frotachado de esta forma luego han instalado ya la pared de drywall luego de eso han instalado también las baldosas de cerámicas o mayólicas y luego han instalado ya los zócalos también eso eso ha sido el proceso constructivo hacemos un acercamiento y vemos bueno que estos pisos son constantemente baldeados porque pertenecen a un gimnasio entonces como ven a pesar de que hay mayólicas o cerámicas el agua penetra y filtra por estas zonas lo más probable que en estas zonas este o bien no le han no le han fraguado bien a la mayólica no o sino con el tiempo la fragua de la mayólica se ha deteriorado y bueno este sin fragua obviamente el agua ha penetrado bueno hacia dentro del tabique entonces el riel ha tenido un constante contacto con el agua y obviamente ha producido el óxido bueno bueno la solución a esto es simple no es solamente hay que levantar la placa de drywall un centímetro respecto al suelo y ahí en esa cavidad aplicarle un sello anti filtración no es una clásica flex o también chema lo vende y así no cosa que cuando hay una inundación ya el agua no va a penetrar dentro del tabique y por lo tanto la estructura del del sistema drywall no no se va a oxidar pues no tengan en cuenta siempre que todas las paredes que se realizan que se realizan en un proyecto deben de estar herméticas no sea tanto en el contacto del de la pared de drywall con el techo de concreto la pared de drywall con las paredes de concreto y en el suelo por supuesto con más este énfasis ahí pues ya que el agua es obviamente va a estar ahí al contacto siempre con la tabicaría de drywall esto si se hace en obras grandes se hacen mayormente se hacen en obras grandes sé también que muchos instaladores aplican este tema de la siga flex pero en obras grandes también esos es sí o sí no es parte del proceso constructivo dentro de los planos lo dicen dentro de las especificaciones técnicas del proyecto lo dicen para que no suceda esto bueno amigos este lo dejo ahí espero que les haya servido este vídeo este hasta pronto